Con un acto sencillo y emotivo se llevó a cabo la inauguración de las mejoras que se hicieron al albergue para adultos mayores de Golfito, luego del aporte en conjunto entre varias instituciones para mejorar este espacio para la población adulta mayor. Para ello se llevó a cabo un acto con la participación de representantes de distintas instituciones, como la presidenta de la Junta de Protección Social Esmeralda Britton, el alcalde de Golfito, Elber Barrantes. La Junta de Protección Social aportó 160 millones de colones para la adquisición de equipo médico, inmobiliario, cambio total de los techos, construcción de la cocina y servicios de enfermería. Mientras que la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur aportó 467 millones de colones, los cuales invirtieron en la ampliación de las instalaciones, salón multiusos y habitaciones para albergar a unos 38 adultos mayores más. Y el Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores aportó 86 millones de colones a beneficio de 149 adultos mayores del Cantón. Cabe indicar que en este albergue se da atención a 28 personas adultas mayores, quienes reciben atención integral para su cuido, hospedaje, vestido, lavado y planchado de ropa, alimentación balanceada con menú elaborado por un profesional en nutrición, terapia ocupacional, terapia física y recreativa. Actividades culturales y espirituales son parte de los servicios que reciben. Además, la Junta de Protección Social aporta mensualmente para los gastos de atención directa a las personas adultas mayores residentes en el hogar. En los últimos tres años han recibido más de 200 millones de colones para el proyecto de apoyo a la gestión y 46 millones de colones en proyectos y necesidades específicas. ¡Gracias!